... igual mientras espero chequeo otras cosas sobre ejemplo el contenido extra que tiene el 1 y el 2 no sé ver el anime que lo obviamente lo veré lento porque yo no sé de ver ni me salieron Te vas a jugar el another episode Podría ser Porque esta O sea, tipo Para la espera del B3 Estaría bien Porque no es la gran cosa Another episode Te diría que te lo skipearas Pero Tipo, ya que quieres esperar el parche Estaría que lo jugaras O sea, está decente No lo volvería a jugar Como los otros Pero Pero al menos no me disgusto Bueno, es que aparte de que es un género Muy distinto, tipo, nada que ver El Es muy lento el juego, o sea Tipo, incluso dentro de su propio género Es algo lento, porque El juego es muy fácil No sé, o sea, no me No es Tipo, no sé Tengo Como que opiniones Mizcladas de ese juego Pros y contras Sí Es el más caro de todos los Alan Rumpa Sí, porque es que Es que tipo Es en 3D Los modelos Animaciones Y eso Tipo, cuesta muchísimo Más dinero Hacer Un juego de un juego de ese estilo Que una novela visual Porque las novelas visuales Al final son solo sprites Sí, eso sí Y es más guión que otra cosa Mientras mejor el gráfico más puesto Sí Y mientras más largo supongo Porque el B3 cuesta más caro No, es que el B3 está muchísimo mejor Trabajado en todos los aspectos Ok, bien Lo poco que he visto Sí, sí se notan Un gráfico mejor Es que el El lapso de tiempo Entre el 2 y el B3 Fue muchísimo Muchísimo 4 años 5 No soy seguro Pero Pero tipo Comparado con el 1 y el 2 Creo que fue muchísimo más Yo aquí re lejos Y ni en cuenta Y yo había re lejos Y está hablando tranquilo Sí, yo también A ver Ok Ok Me voy a morir aquí Y va a ser muy feo Y Y Y Bien Ok Ok No, me morí No Arre Arre Güey, es que el sonido Bueno Jefe facilito Me costó 5 horas Bueno 8 Contando las 3 Que tenía Ya en el save Pero bueno Piola El otro El otro no lo voy a pasar Porque no me gusta tanto Solo quería pasarme este No